Nos enteramos aquí en Hermosillo que la Casa Hoyos, la Casa Agujeros Mexicana pues es hermosillense y le agradezco mucho a Sandy, a Sandra Bustamante González que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Gracias Sandra por tomar esta llamada. Sandra, ¿cuándo fue la última vez que viniste aquí a Hermosillo? Pues de hecho estuve el 23 de marzo, debido a que una amiga mía se casó, entonces ahí anduve un fin de semana. Sí, ¿hace cuánto te fuiste de Hermosillo o desde cuándo te fuiste de Sonora para estudiar? Pues yo empecé mi maestría en el 2015. Sí. Pero pues yo me gradué de la carrera en el 2011 y en el 2012 yo tenía un trabajo en Monterrey. Sí. Y pues desde entonces es prácticamente desde que salí de Hermosillo, pero pues cada año he estado regresando para visitar a mi familia. ¿Estudiaste aquí en la carrera universitaria aquí en Hermosillo, Sandy? Sí, estudié ingeniería en mecatrónica. ¿Dónde estudiaste en mecatrónica? En el TEC de Monterrey. Sí. ¿En la prepa dónde estuviste? También en el TEC de Monterrey. En el TEC y en la secundaria, la secundaria y la primaria, ¿dónde hiciste la educación básica? Mi primaria se llama LIDEL, está por Navarrete y mi secundaria fue en el TAES. En el TAES. En el LIDEL estuviste en la primaria y en la secundaria. Y pues ya estamos, ya que estamos centrados, el kinder, ¿dónde lo hiciste? No, pues ahí ya no me acuerdo cómo se llama. Ya no te acuerdas. Llegaste de un mes de nacida a Hermosillo. Tu papá es de Hermosillo y tu mamá es de Veracruz. ¿A qué se dedican tus papás, Andy? Mis papás tienen una empresa de consultoría para lo que es el consumo de energía en las diferentes empresas. Es decir que... Mi papá es ingeniero en energía. Sí, vinculados con temas científicos en todos tus papás también. Sí, vinculados con mi mamá estudió ingeniería química en la carrera. Es ingeniera química y tu papá es electricista. No, es ingeniero en energía. En energía, ingeniero en energía. Fuiste scout a los nueve años y fue como se te metió la idea de explorar el universo. Así es como empezaste en este mundo fantástico. Sí, estuve en el grupo veintiuno que nos reuníamos todos los sábados en la unizón. Sí. ¿Sigues en contacto con ellos todavía, con tus compañeros scouts de aquella época? Sí, todavía sigo en contacto. Sí, hace veinte años de eso, ¿verdad? Pues estuve desde los nueve años y estuve ahí como hasta los quince años. Y ya estando en la prepa, pues ya no era tan constante, pero pues de todas formas, a mis dieciocho años yo todavía seguía yendo al grupo scout. Ahora, eres parte de la historia. Has contribuido como científica a esta hazaña, captar un agujero negro. ¿Por qué es importante y por qué es trascendente esta imagen que se fotografió con la ayuda de varios telescopios y de varios científicos en todo el mundo? Sandra. Pues la mayor importancia es que es la primera vez que estamos viendo un agujero negro. Sí. Sabemos la existencia de los agujeros negros gracias a la teoría de la relatividad general de Einstein, pero pues nunca habíamos podido ver uno, sino que era una de, esta teoría es una de las más aceptadas debido a que muchas de las, porque se podía observar indirectamente, es decir, que podíamos ver los efectos que pudieran ser causados por agujeros negros. Sí. Pero nunca había sido visto en directo. De hecho, y la imagen, a pesar de ser como que la, una observación más directa de los agujeros negros, los agujeros negros no los podemos ver porque por definición no dejan escapar la luz. Entonces, lo que estamos viendo es lo que se le llama el horizonte de eventos, que viene siendo justo el punto en donde la luz ya no puede escapar. Sí. Y pues lo sorprendente es que, pues se esperaba que fuera una zona oscura y con un disco luminoso, y eso es lo que estimábamos por la teoría de la relatividad general, y pues eso fue lo que obtuvimos, ¿no? Sí. Ahora fue un trabajo de, fue un trabajo de meses, de años, no fue que de pronto se les ocurriera vamos a fotografiar y obtener la imagen del agujero negro, fue un trabajo de, de mucho esfuerzo y de muchos científicos unidos. ¿Cuánto tiempo tardaron para lograr interpretar esta información? Bueno, lo que es todo el proyecto, desde la idea, desde el, los telescopios, las primeras pruebas ya tienen más de 10 años en este proyecto. Sí. Pero lo que fue la observación de, cuando por fin se pudo generar esta imagen, la información fue obtenida en el 2017, y pues tomó alrededor de un año y medio en poder analizarla y verificar que realmente fuera lo que estuviéramos viendo. Sí. ¿Cuál fue tu participación en esta investigación, en esta captura de la imagen del agujero negro? Mi contribución fue más orientada a lo que es a los instrumentos en el Gran Telescopio Milimétrico, que es un telescopio que se encuentra en Puebla. Mi equipo de trabajo se encargó de verificar que todos los instrumentos estuvieran funcionando correctamente y que, y poder realizar las primeras calibraciones de estos instrumentos. Sí. Y pues esto tiene el objetivo de poder identificar las fuentes de ruidos que vienen de los instrumentos para que no afecten las detecciones que, pues que pudiéramos tener. Sí, es decir, que estuviste en 2017 cuando se empezó a trabajar conjuntamente con todos los telescopios en el mundo para capturar esta imagen. Así es. Sí. ¿Lo hicieron en la noche, en el día? ¿Cuántas horas estuvieron ahí? ¿Cómo fue el proceso y cómo fue que empezaron a sospechar que habían encontrado información que posteriormente interpretarían ustedes como la captura de la imagen del agujero negro, Sandra? Pues la observación siempre se estima, se dan unas dos semanas, un rango de dos semanas. Entonces era despertarnos todos los días a las nueve de la mañana para poder ver cómo iban a ser las condiciones meteorológicas, si nos iban a dejar poder ver. Y dependiendo de que si todos los telescopios tenían buenas condiciones, se arrancaba el día para poder hacer la observación. ¿Cuánto fue que se dieron cuenta que tenían en sus manos la imagen del agujero negro? Bueno, pues eso fue, hubo una conferencia con todos los integrantes del equipo del proyecto en el dos mil dieciocho. Se pidió, se formaron diferentes grupos, cuatro diferentes grupos para que analizaran la información por separado. Y fue durante este evento en donde todos mostraron sus imágenes y las cuatro imágenes coincidieron de que se había observado lo mismo. Sí, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue lo que sentiste, Sandra? No, pues muy emocionada, porque pues fue mucho trabajo y pues la expectativa de que todo saliera bien y que pues nos hubiera perdido alguna información o que algo hubiera fallado, que no nos hubiéramos dado cuenta y que hubiera salido algo mal y no hubiéramos podido ver esta información. ¿Festejaste, Sandra? ¿Se fueron de fiesta? ¿Festejaron de alguna manera este hallazgo? Sí, hubo una reunión interna y pues todos felices, ver cómo fue el trabajo logrado. Y luego deciden antier hacerlo público, dar una conferencia de prensa en todo el mundo, de manera simultánea, desde todas las partes donde participaron los científicos. Ahí estuviste tú también, Sandra. No, yo no estuve ahí, pero pues parte de mi equipo de trabajo estuvo ahí y pues también hubo diferentes conferencias de prensa alrededor del mundo. Sí, tú la seguiste, la conferencia, desde... ¿Dónde estás viviendo, Sandra? Yo ahorita estoy en Boston. Sí, ¿qué estás haciendo en Boston? Pues por el momento nomás ando esperando a ser admitida al doctorado. Ah, ¿vas al doctorado? ¿Qué vas a estudiar? Así es. Igual, astrofísica y dedicarme a la instrumentación astronómica. ¿Astrofísica? ¿En qué escuela? En la Universidad de Massachusetts. Sí, ahí estás buscando, estás haciendo los trámites para ir al doctorado. La maestría la hiciste en el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, ¿no? Ahí hiciste la maestría. Así es, en Puebla. ¿Ya has estado en el Observatorio Astronómico Guillermo Aro, de Cananea? Desafortunadamente nunca he estado ahí. Sí, porque tenemos ese observatorio aquí en Cananea, ¿no? En la Mariquita, en la Sierra de la Mariquita. Tú trabajaste en Puebla, pues. Ajá, yo trabajé en Puebla y pues yo iba a lo que es el GTM, que es el radiotelescopio que está en Puebla. Sí. Yo trabajo más en el radio y el telescopio que está ahí en Cananea es en el visible. Sí. ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría descubrir? Ahora que formaste parte del equipo que fotografié un agujero negro en el espacio, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quisieras hacer? ¿Qué es lo que quisieras tú ver o descubrir? Pues, realmente no hay, no se me ocurre que pudiéramos descubrir porque pues hay muchas cosas que desconocemos. Sí. A mí, yo creo que mi mayor orgullo es poder apoyar a todos estos científicos a que logren estas cosas impresionantes y que pues realmente no se pensaba que era posible. Sí. Estos científicos y tú, ¿qué piensan que hay detrás del otro lado del agujero negro? No, pues ahorita nuestra definición de agujero negro es una masa concentrada en un espacio muy pequeño. Entonces, para nosotros es un cuerpo que tiene una gran atracción gravitacional y estamos más interesados en ver cómo estas condiciones afectan al material que las rodea. Sí. Hay un mundo por conocer allá afuera, ¿no? Así es. Hay muchos universos por conocer y mucha información por descubrir y lo que ustedes lograron pues contribuye a esta teoría de la relatividad de Albert Einstein. ¿Él qué dijo? ¿Él qué es lo que dijo y qué es lo que ustedes, digamos, que complementaron con lo que él dijo? No, pues él fue el que predijo que cuando una estrella muere se concentra, se queda como un objeto ya que no emite energía, pero sigue teniendo una masa. Dependiendo del tamaño de la estrella que muere y del volumen que este objeto final...